Ante la emergencia nacional por el coronavirus, nuestro diputado Juan Carlos Mendoza te brinda la siguiente medida de prevención. Evita el contacto cercano con personas con síntomas gripales. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Quédate en casa si presentas síntomas de gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Utiliza alcohol gel. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se utilizan con frecuencia. Al presentar síntomas gripales, llama urgentemente al 132 y no te automediques. Diputado Juan Carlos Mendoza, acciones que se ven.